Hola que tal cracks, bienvenidos una vez más a Bythory y el día de hoy cracks, como ya leyeron el título del video quiero dar mi opinión acerca de la noticia que salió ayer que Resident Evil 7 salga para la Nintendo Switch pero en versión Cloud lo cual, vamos a ir directamente al grano la verdad cual es mi opinión recuerden eso, que esta es mi opinión todos pensamos tal vez diferente o igual no lo sé, para eso están los comentarios para que me pongas aquí abajo tu opinión personal si te gusta que haya salido el Resident Evil 7 aunque sea esta versión o no o si ya lo jugaste en otras consolas bueno, sinceramente como dije al grano la verdad, no me parece una buena idea que el Resident Evil 7 haya salido así en versión Cloud que tengas que estar conectado a internet a fuerzas para poder jugarlo ¿por qué cracks? para empezar esto es fácil, ¿no? o sea, yo creo que ustedes también lo pensaron pues le quitas lo principal la esencia que tiene la Switch lo que la hace diferente a las demás consolas actuales en el mercado la portabilidad cracks o sea, uno compra la Switch en mi caso, en mi caso personal para poder jugar en la escuela para poder jugar cuando sales de viaje cuando sales con tu familia o vas a ver a tal persona no sé, cracks uno compra la Switch para poder jugar así bueno, ese es mi caso no la compro para poder jugar en no sé en la tele, ¿no? o sea, sí la juego en la tele es lo bonito de la Switch no que puedes jugar en la tele y portátil y la verdad no me gusta la idea de que tengas que jugar este o sea, a fuerzas con el internet el Resident Evil, la verdad no sé, o sea siento que se vieron muy flojos muy huevones por así decirlo en no sacar una versión especial para la Switch muchos podrían decir oye, pero no la corre no sé qué claro que corre Resident Evil 7 obviamente no con los mismos gráficos que en PC y mucho menos en Play y Xbox pero obviamente sí corría como han hecho los trabajos del Doom y el Wolfenstein 2 la verdad se ven maravillosos obviamente no igual que las otras consolas pero la verdad se ven muy muy bien en portátil la verdad no entiendo por qué Capcom hace esto o sea la verdad no me gusta ¿por qué? porque se me hizo muy no sé, no le echaron ganas muy flojo de su parte la verdad al hacer esto yo no quiero que el mercado vaya por ese camino de que los juegos sean cloud o sea que ahora las otras compañías digan ah pues mejor sacamos el juego así cloud y ya nos ahorramos el optimizarlo perfectamente para Switch como que la verdad eso es horrible porque pierde la esencia pierde la esencia la Nintendo Switch para mí luego o sea el juego ni siquiera es tuyo es una renta que pagas creo que por 6 meses si no me equivoco son 6 meses 18 dólares o euros no lo sé por ahí va la cosa la cual a mí no me gusta eso o sea como pues oye bueno pues al menos que sea tuyo y pues lo juegues solamente conectado a internet cosa que como ya dije no me gusta pero pues ni siquiera eso no es tuyo o sea es rentado en 6 meses bueno en 6 meses lo acabas pero si eres una persona como yo que no juega muy seguido y que ahí va con los juegos poco a poco pues no eso las personas tal vez mi ejemplo y mi cosa como yo o sea que voy a la universidad salgo tarde o voy mucho con mi familia y así no estoy a veces mucho en mi casa pues por eso amamos las Switch no la verdad porque por la portabilidad por poder jugar donde uno quiera la verdad y pienso que este título que salga así la verdad no me agrada no me agrada para nada cracks no sé solamente quería dar esa opinión la verdad no sé creo que ya divagué mucho repetí muchas cosas pero bueno comenten comenten ustedes cracks que piensan de verdad ustedes les gusta esta versión de Resident Evil para Switch o no cracks comenten ustedes pues nada saben que los leo y espero contestarle a todos recuerden dejar su like y respetar la opinión de cada quien eso es lo bonito de la comunidad cracks hay que respetarlos entre todos y nada cracks nos estaremos viendo en un próximo vídeo